Comunidad Alumni Pusesi, relatos de graduados de contabilidad y auditoría, un correcto manejo de recursos para la sostenibilidad. Bueno, yo en realidad desde muy pequeñita, yo tenía como que un ya acercamiento al tema de la contabilidad, de lo que es las cuentas, me gustaba mucho jugar a cuadrar la caja cuando era pequeñita. Yo agradezco a mi papá porque en realidad él ha sido la guía para yo haber estudiado esa carrera. El apoyo de los familiares es importantísimo para uno desarrollarse en los proyectos que uno tiene planeado. Actualmente me desempeño como la contadora regional del Ministerio del Trabajo. Yo tuve la oportunidad de ser ahora una servidora de carrera en esa cartera de Estado. De alguna forma con mi profesión aporto al desarrollo de mi provincia y de la zona porque maneja cuatro provincias y eso es lo que sin duda me llena de muchísimo orgullo. Ser alumna de la Pusesi me llena de agradecimiento porque gracias a la universidad yo he podido tener mi profesión para poder representar lo que un alumno de la Pusesi sabe hacer, que es actuar de manera ética e intachable siempre. A los alumnos les diría que aprovechen, que estudien, porque eso nos va a abrir las puertas a crecer profesionalmente en un futuro, que eso es lo que nos llena de muchísimo orgullo.